Os habéis puesto en contacto por Instagram pidiéndome que reaccione a los luceros de Río Verde Vamos a ver que me transmiten, que me hacen sentir y que me hacen vibrar ¡Ah! ¡Son mexicanos! Que se llama Paloma Azul ¡Ay! No me lo puedo creer Son todos adolescentes Y el chiquitillo de la batería, a ver ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué bonitos! No me esperaba que fueran tan jovencitos ¡Ay, por favor! ¡Oh! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Ay, contadme! ¿Son hermanos? Si son hermanos, ¡qué preciosidad que los padres le inculquen la música, le transmitan la música, que les guste y que juntos tengan este grupo No se deja con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Y cuando bala su bienvenido de su amor ¡Qué bonita Paloma Azul! Los filgueros en la sierra Entiendo, ¿esto es folclore mexicano? ¿O qué tipo de música es mexicana? Entiendo que es folclore, ¿no? Pero más bonito cantar En tiempos de primavera Esta chica transmite un montón, ¿eh? ¡Qué bonita paloma azul! No se deja con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Pero me gusta mucho que cada uno toca su instrumento Sienten la música que les gusta Que disfrutan lo que están haciendo Porque lo transmiten en su expresión Y esto es precioso Esto es precioso ¡Qué bonito cantar Los filgueros en la sierra Pero más bonito cantar Este pequeño, de verdad Es que es Es de admirar A los cuatro Pero lo que hace chiquitito Con la edad que tiene Tocando la batería Que no Que no se despiste Que no se quise Eso es pasión por la música Es que eso Yo Alucino muchísimo Cuando son tan pequeños Y demuestran Y atienden A lo que es su pasión En tiempos de primavera Qué bonita paloma azul No se deja con cualquiera Abre tus alas Para el dueño De su amor Muy bien ¡Jo! Me ha gustado muchísimo Los Luceros de Río Ver lo que transmite Que sean jovencitos Adolescentes Qué decir del pequeñito Y muchas gracias Por vuestras recomendaciones Porque descubro cosas bellas Un besito De corazón Y cuidaros Mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!